Alrededor de 2 millones de personas se manifestaron este 15 de marzo en 74 ciudades de Brasil para protestar en contra del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, a quien culpan del mal curso de la economía del país y de los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. En un clima pacífico, los manifestantes tomaron la avenida Paulista, lugar donde se encuentra la sede del poder financiero. Asimismo, la ciudad que más personas sacó a las calles fue Sao Paulo, donde un millón de personas se manifestaron contra la jefa del Estado, reelecta hace tan solo cinco meses. Con un conteo total de 1.8 millones de personas que salieron a las calles de todo el país en 19 estados, supone la mayor manifestación contra el gobierno desde las protestas de junio de 2013. Al respecto, el gobierno brasileño reaccionó anunciando la adopción de una serie de medidas anticorrupción en algunos días. Pese a vencer las elecciones de noviembre de 2014, la popularidad de Rousseff se encuentra en niveles mínimos. 23% de aprobación en febrero. Como consecuencia de la desaceleración económica, los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y el aumento de la inflación. Asimismo, el escándalo de desvío de dinero y corrupción en Petrobras ya impactó al sector político. Esto luego de que la Fiscalía General de Brasil pidiera al Tribunal Supremo abrir una investigación contra 54 políticos, entre ellos el presidente del Congreso y del Senado, por su supuesta implicación en la trama. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.